Para todos los que usan por primera vez una netbook, ellos mismos con una computadora normal o una notebook, vamos a utilizar dos sistemas operativos diferentes, Windows XP, que están acostumbrados a usar en su casa, en los ciber, y en Linux. Bueno Héctor, llegaron computadoras de un programa de la Nación para los alumnos de la Escuela Técnica, ¿no? Así es, bueno, gracias por estar acá acompañándonos en este momento, que es muy importante para la institución. Sí, el programa Una Computadora por Alumnos, que nosotros el año pasado ya tuvimos que presentar el proyecto para incorporar la escuela nuestra en ese programa, está dentro de los planes de mejora del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, tuvimos la suerte de que ya este año, a comienzos de año, nos habían anticipado que estábamos con el proyecto aprobado y demás, y hace una semanita atrás llegaron las 79 netbooks, más 79 pendrive, que van a ser de uso para los alumnos que el año que viene van a comprender el cuarto, quinto y sexto año de nuestra carrera. Además hay una máquina prácticamente por docente que trabaja en ese nivel. Así que estamos muy felices y de a poquito metiéndonos en ese programa para ver cómo le damos un buen uso. ¿Qué cambios técnicos tuvieron que hacer para implementar este nuevo sistema de computadoras? La verdad que es toda una reorganización y desde lo técnico hay mucho. Y acá tengo que mencionar también la participación de la cooperadora. Hemos tenido que incorporar un servidor para la red inalámbrica de Internet, porque estos equipos y el programa piden que se utilice Internet en forma inalámbrica en cualquier ámbito de la escuela. Así que afortunadamente eso se pudo instalar, ya se están probando todos los equipos, hoy hicimos una clase también de prueba y la verdad que responde y mucho y muy bien. La verdad que el equipo, lo que nosotros preparamos, el ámbito donde van a estar guardados los equipos, la parte técnica y los equipos que llegaron a las netbooks, los estamos probando y está respondiendo todo muy bien. De acá a fin de año haciendo algunas pruebas, nosotros trataremos de apoyar desde acá con algún docente que también ya está avanzado en este tema y ir preparando al docente para que el año que viene, si ya el docente que así lo desee, sepa que puede desarrollar una clase con el uso de la computadora, contando los alumnos también con una maquinita para cada uno de ellos y que el año que viene puede desarrollar su tarea las veces que quiera en las materias que el docente así lo disponga, siempre hablando de cuarto, quinto y sexto año de la carrera que es el que comprende este programa. Es una herramienta muy valiosa. El tema es no desesperarse, no apurarse para darle un mejor uso a todo este tipo de equipamiento. Como vos bien lo decís, hoy un docente sabe que ya el año que viene con este tipo de equipamiento, el alumno ahí mismo en la clase, conectado a internet y con la orientación y la guía del docente, va a poder ingresar y obtener material, digamos, ideal para el desarrollo de la clase. O sea que es una novedad realmente muy importante. Lo que sí queremos dejar en claro, y lo vamos hablando ya con los alumnos, que esto no va a ser un elemento más. Tenemos que saber aprovecharlo. Ellos van a ser fundamentales en todo esto. Y por supuesto, siempre va a estar el docente, que es el que tiene el saber para poder enseñar su materia, contando en este caso con la ayuda de este equipamiento. Así que va a ser toda una novedad muy interesante y un desafío muy importante para el año que viene. ¿Y cómo viven los chicos esto de tener su propia computadora, en su banco, como chiche nuevo, digamos, que te llegó? La verdad que la semana pasada, cuando se los comenté, gratamente, digamos, noté que cayó como algo muy esperado, como muy bueno. Tal así que empezaron a preguntar cuándo la empezaban a utilizar, o empezaron a preguntar cómo era, cómo son los equipos y demás. Y hoy lo comprobamos cuando hicimos la primer clase con el profesor Sebastián Galo, que trabaja con el tema de dibujo, utilizando el programa de AutoCAD. Y a medida que fueron cada chico poniéndose en contacto con la máquina, lo primero que dijeron, la verdad que es muy bueno este equipamiento. Héctor, un poco para cerrar este 2010, ¿cómo ha sido el año? ¿Cómo ha sido el balance aquí en la Escuela Técnica? Muy bueno, muy bueno porque tuvimos un ingreso, sumando los dos primeros años, un ingreso de 81, 82 alumnos, un ingreso muy grande. Y estamos terminando el año, al menos manteniendo casi el 90% de esa matrícula del primer año, o sea, la retención para la cual nosotros estábamos trabajando mucho este último tiempo. O sea, eso se logró. O sea, es un dato importante. Tenemos que seguir trabajando para que el alumno no repita y pueda pasar a su segundo año. Pero bien, en todos los aspectos, en la cuestión de cooperadora, estamos muy bien, estamos muy fuertes, apoyando siempre a todas las actividades de los talleres para que los talleres estén en funcionamiento. Ahí hay un tema que requiere de mucho gasto por ahí. Pero bueno, tenemos la apoyatura de la cooperadora, en infraestructura también, hacemos todos los años el mantenimiento, todo ese tipo de cosas. En ese aspecto estamos bien. Entonces, podemos ir con más fuerza a lo que nos interesa y mucho, que es que el alumno incorpore más conocimiento. Por ahí cuesta hacérselos entender a ellos. Nosotros decimos, tienen que entender que hay que darle valor al estudio. Siempre, siempre hay que darle valor al estudio, y más en estos tiempos, o sea, un nivel secundario, en el caso de nuestro técnico, contar con un título técnico es muy bueno. Bueno, si pueden seguir carreras universitarias después, mejor todavía. Pero hay que darle valor al estudio. Entonces, en ese aspecto también estamos trabajando y mucho, y bueno, los resultados entendemos que se van dando, ellos lo entienden, sobre todo de mitad de carrera en adelante. Y bueno, ahora hay que ver cómo podemos, el año que viene, fortalecidos con este tipo de equipamiento y con otras acciones que ya estamos pensando para el 2011, seguir creciendo, seguir en este sentido. Hay que darle valor al estudio y terminar una carrera técnica siendo realmente unos buenos técnicos electromecánicos.